A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí me gusta todo, este pueblo es fantástico. Yo me he criado aquí desde pequeño y vengo cada año, si puedo, a las fiestas. A las fiestas ya me la familia, todo muy bien. Me gustan tanto medievales, más de la punta y las fiestas. Las fiestas de agosto, San Roque y que viva San Roque. ¡Ya están aquí las fiestas de San Roque! Yo he visto que había muchas ganas de fiesta en un ambiente extraordinario, muy colorido, muy bonito. La verdad es que muy emocionada. Pues mira, que acabo de llegar hoy y lo primero que he visto es el porrón y que regalan cerveza, pues a beber. ¡Viva las fiestas de San Roque! ¡Viva! Estamos con muchas ganas de estar aquí porque nos reunimos todas las peñas y vamos a comer juntos y todo genial. Los eventos que hay, también tiramos petardos y con la peña jugamos con los amigos y nos lo pasamos bien. ¡Esto es nuestra mascota, Chiquirón! ¡Es su cumpleaños! ¡Es su cumpleaños! ¡Es su cumpleaños, Chiquirón! Estas fiestas son fantásticas y no... ¡Eh! Aquí nunca van a cambiar. Aquí siempre van a ser las mejores porque es caspe y nos lo merecemos. ¡Genial! Es lo mejor. Soy de Madrid, o sea que igual no... Es la primera vez que estoy aquí de Chupinazo. Hacemos la comida popular, la paella, a las dos y media. Muy rica. Lo que más me gusta de las fiestas, la presentación, la espuma y las ofrendas. Pues hemos ido a entregar premios a la Vuelta Ciclista y ahora en el Chupinazo. Pues el Chupinazo y la espuma sobre todo. Los oros de fuego también. Acabamos de empezar muy bien. Esperemos terminar bien la noche. Lo que más me gusta de Caspe son las fiestas. ¡Hala! ¡Que hay que disfrutar a tope! Todo lo que vale la pena está en Caspe. Es un sitio que tiene mucha historia. Tiene el Castillo del Compromiso, está cerca del río. Es un sitio que para descansar, pasártelo bien... ¡Hay que venir! Tenemos un montón de asociaciones y entonces hay mucha gente que está involucrada dentro del deporte. Y lo que tenemos que hacer es funcionar, seguir funcionando como hasta ahora. Las fiestas, la familia que la tengo aquí y la diversión, que es lo más. Bueno, pues yo creo que una cosa a destacar de Caspe quizás sean las peñas que siempre colaboran y ayudan a que las fiestas sean más del pueblo. No solo eventos organizados por el ayuntamiento, sino por las propias peñas que se encargan de que la gente disfrute, sobre todo. Yo creo que la zona del Mar de Aragones es preciosa. Yo creo que sumo abierta a la gente de Caspe. Santa María la Mayor, el Castillo del Compromiso Nuevo recién remozado, por supuesto las orillas del pantano, hay sitios muy bonitos.